Buenas tardes, en nombre de PromPerú les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia a este espacio para presentar el seminario turístico de Lima Metropolitana y Callao. Nos acompaña esta tarde Inés Valenzuela, quien actualmente se desempeña como jefa de producto en Condor Travel. Ella es comunicadora de profesión cuya pasión por los viajes y el potencial de nuestros destinos la llevaron hace unos años a hacer un giro de sector luego de estudiar una maestría en turismo en Australia, ganar experiencias en organismos de promoción turística internacionales y nacionales y explorar nuestro querido Perú trabajando como fotógrafa y redactora. Bienvenida Inés, te damos el uso de la palabra para iniciar la exposición. Muchas gracias Claudia, muchas gracias al equipo de PromPerú y en particular a la Subdirección de Turismo Interno por la invitación. Como siempre es muy grato poder compartir con ustedes algunas ideas, poder intercambiar ideas, particularmente en un momento como el que vivimos ahora en el que nos toca reinventarnos y repensarnos. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación y a todos los que nos escuchan por su participación el día de hoy también. Solo como una pequeña introducción quería contarles, yo trabajo en Condor Travel, soy jefe de producto allí. Condor Travel es una empresa de turismo receptivo, que en realidad es una empresa de B2B, es decir, que le vende a operadores y agencias de viajes de todo el mundo en destino Perú. Pero dentro de la corporación en la que pertenece Condor Travel está también Nuevo Mundo, que es nuestra empresa hermana de turismo nacional y emisivo y también Agil, que es la empresa B2B en turismo para el mercado nacional. Un poco como introducción en cuanto al tema de producto y transversalmente en qué pensamos cuando estamos pensando en nuevas experiencias o en cómo manejamos y cómo diseñamos nuestras experiencias, me gustaría simplemente como marco hablar de la generación de valor. Me parece que tenemos que tener como gente que trabaja en turismo siempre en mente el valor que estamos creando, no solo la experiencia para nuestros turistas y para nuestros clientes, si es que trabajamos en una empresa B2B, sino también para los destinos y para nuestro propio equipo y para las comunidades locales. Entonces, con esto como marco es que debemos siempre estar pensando en los productos y en las experiencias que estamos diseñando. Con este marco también quería contarles que desde Condor en el 2007 se crea la ONG Wings, que funciona para poder gestionar proyectos de turismo comunitario, de conservación y también asegurarse de que transversalmente las operaciones de la empresa estén incorporando estos valores y los pilares de sostenibilidad ambiental, económica y social en todas las experiencias y a lo largo de toda la operación y de la cadena. Ya entrando al tema que nos compete el día de hoy, Lima, y bueno, yo le puse Lima y alrededor, estamos hablando de Lima Metropolitana y Callao específicamente, y estaba pensando un poco, bueno, de qué comentarles el día de hoy, y quería partir un poco por, bueno, una autocrítica de repente, ¿no?, personal y también como sector, de que a veces de repente nos restringimos a ofrecer lo que conocemos y lo que tradicionalmente hemos ofrecido y hemos experimentado, ¿no? Me imagino que muchos de repente en turismo, sobre todo, ofrecemos el centro histórico de Lima y los puntos más tradicionales dentro de él, ¿no?, el, bueno, el damero de Pizarro y la plaza de armas, Santo Domingo, San Francisco y demás, ¿no? Pero si hacemos un poquito un zoom out, ¿no?, y vemos el mapa del Lima Metropolitana, en realidad vemos que es enorme, ¿no?, pero no solo es enorme Lima, sino que es diversa y es rica y es divertida, ¿no? Entonces quería un poco hacer un ejercicio de ver el mapa juntos y ver qué otras experiencias tenemos que podríamos ir ofreciendo, ¿no? Vamos a hablar de todas estas el día de hoy, pero si ampliamos un poco más en Lima Centro y Lima Este, tenemos, bueno, el centro histórico un poco más ampliado, podemos empezar a hablar de algunas experiencias como una visita al Museo Cementerio Presbítero Maestro o de repente a la zona de Pueblo Libre que es sumamente rica en historia y cultura y también en gastronomía, por supuesto, ¿no? Toda la zona de Barranco y de Miraflores y el Malecón que no por nada podemos darnos el lujo de decir que somos la única capital de América Latina que mira al mar, ¿no? Entonces ese es un punto a favor muy fuerte que tenemos nosotros y que creo que podemos capitalizar con experiencias a lo largo de todos los distritos que cubren el Malecón y la Bahía de Lima, ¿no? Y asemplamos un poco más hacia el norte, ¿no? Podemos ver que desde Ancón y Santa Rosa hay zonas de interés natural que podemos visitar. Bueno, el Callao, la provincia constitucional del Callao a su vez también es muy rica, ¿no? Tenemos la zona de Callao Monumental, por ejemplo, además la Fortaleza Real Felipe con la que se puede combinar muy bien y también visitas como de las Islas Palomino, ¿no? De paseos marítimos que se pueden hacer desde el Callao, además de La Punta, por supuesto. Y si ampliamos un poco más al sur, vemos de pronto que de lo que estábamos hablando inicialmente en el casco histórico, ¿no? Es un pedacito y que Lima Metropolitana realmente tiene una oferta enorme, ¿no? Ya un poco más hacia el sur. Bueno, yo he puesto Chorrillos, en realidad todavía está más dentro del centro que del sur, pero está ahí también los pantanos de Villa, si nos vamos un poquito más lejos, las lomas, las lomas del Paraíso en Villa María, o las lomas del Lúdulo, ya por la zona de Lurín, Pachacamac, donde además tenemos, bueno, obviamente el Santuario Histórico de Pachacamac, pero también otros lugares como el Barrio Artesanos de Lurín. Entonces, este ejercicio era un poco para ver la diversidad que podríamos estar abarcando y ofreciendo y explorando nosotros mismos, ¿no? No vamos a hablar, por supuesto, de todas esas experiencias el día de hoy porque son demasiadas, pero sí podemos ahondar en algunas que personalmente conozco o me interesan un poco más para poder contarles mis experiencias y percepciones, ¿no? Yo he planteado que podríamos, por ejemplo, hablar de un full day en Pueblo Libre, ¿no? Ciertamente podemos pasar días enteros explorando Pueblo Libre, es un distrito histórico importantísimo, ¿no? Además es un lugar muy importante para la historia de la independencia de la República, del Perú, ¿no? Pero además tiene una historia milenaria y tiene lugares como la Huaca Mateo Salado, tiene gastronomía y arte contemporáneo también, ¿no? Arte musical, criollismo sobre todo, a disposición para nuestros visitantes, ¿no? Entonces podríamos hablar de un día completo, de repente podemos hablar de un mediodía también, en receptivo probablemente lo plantearíamos más como un mediodía, pero yo creo que para un limeño o alguien que viene de repente de alguna otra región del país, puede ser interesante dedicarle un día completo para explorarlo un poquito más a fondo, ¿no? Por ejemplo, una visita a la Huaca Mateo Salado, la verdad es recomendadísima, esta Huaca a mí me impresiona, es de un tamaño enorme, realmente ya cuando estás sumergido dentro de la Huaca te olvidas un poco de dónde estás, está exactamente al lado de la Plaza de la Bandera, en el límite entre Cercado, Breña y Pueblo Libre, es una Huaca que tiene cinco pirámides escalonadas, que perteneció originalmente a la cultura Ichma, y luego, bueno, fue también ocupada por los incas en algún momento, tiene un trecho de Kapaq Ñan, de la costa, entonces es una Huaca de un valor histórico importantísimo, y que además ha tenido una evolución muy interesante en los últimos años, ¿no? Se ha recuperado el espacio, estaban personas del lugar viviendo, incluso ahí haciendo distintas actividades, la Huaca estaba completamente cubierta sin estudiar, y en los últimos siete, diez años, me parece, se ha logrado recuperar una buena parte ya, y se está trabajando en ponerla en valor para el uso turístico, ya buena parte está visitable, señalizada, además con un equipo muy bueno que te hace un guiado muy interesante, y hay la opción también de hacer una visita nocturna, está iluminada, como ven en una de las imágenes de la foto, muy bonito, y hay opciones también de tener representaciones de leyendas y ceremonias ancestrales, ¿no? Podemos también visitar el Museo Larco, que me imagino que muchos de ustedes conocen, pero es una de las colecciones privadas más importantes del país, con una enorme colección de piezas que se pueden visitar en un depósito abierto, como vemos en la foto de aquí, que es un gran diferencial, ¿no? Y podemos aprender muchísimo del antiguo Perú, y de las culturas prehispánicas, ¿no? Tiene actividades para niños, así que para familias es una experiencia muy bonita, y tiene un café-restaurante también muy bonito, además de unos jardines esplendorosos, entonces uno se puede pasar una hora haciendo la visita, o de repente unas cuantas horas disfrutando más de las actividades, y del restaurante. El Museo Larco además fue destacado como entre los 25 mejores museos por TripAdvisor el año pasado, y bueno, realmente se lo merece, la museografía está muy bien hecha, y hace que sea un museo muy digerible, ¿no? No se atiborran con fechas y datos necesariamente, sino que nos cuentan más una historia, entonces realmente uno se lleva lo más valioso de las culturas del antiguo Perú. Complementando las visitas en Pueblo Libre, o nuestro día completo en Pueblo Libre que estamos pasando, tenemos el casco histórico y la Quinta de los Libertadores, que es el mismo edificio donde está albergado el Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, está justo al lado de la entrada, y bueno, es un inmueble de enorme importancia histórica, donde han vivido en distintos momentos, bueno, San Martín y Bolívar, y juega un papel fundamental en la historia de la independencia del Perú, que todos deberíamos de visitar alguna vez. Tenemos también la iglesia de Santa María Magdalena, que es hermosa con estos altares dorados, y bueno, la Plaza Bolívar, vemos el busto de Bolívar justo afuera de la Quinta de los Libertadores también, ¿no? Por supuesto tenemos también gastronomía, y Cultura y Pisco, ¿no? Ya conocerán muchos en la bodega Queirolo, yo en esta les voy a hablar de otra opción también, que me ha parecido muy buena, el pisquerito, que tiene distintas zonas dedicadas a las regiones pisqueras productoras de pisco del Perú, y se pueden hacer diversas actividades, bueno, ese día nosotros hicimos un prepara tu propio pisco sour, una experiencia de pisco sour, pero se pueden hacer catas transversales y horizontales de pisco, ¿no? Transversales son catas en las que uno cata piscos de distintas regiones, y horizontales en las que uno cata distintos piscos de una misma región, entonces puede ser de repente algo un poquito más especializado para los peruanos que ya conocemos el pisco sour, y de repente queremos irnos un poquito más profundo, ¿no? Y está también el Bodegón, que es un restaurante de Acurio Restaurantes, que es ubicado en el Boulevard del Criollismo, a media cuadra de la Plaza Bolívar, que tiene un ambiente de taberna antigua, es donde quedaba la sucursal del Queirolo, está muy bien ambientado, todo temático con el tema del criollismo, y bueno, te sirven platos de antaño, ¿no? Bueno, yo he puesto ahí una foto de los anticuchos, pero también puede haber camelones de seso, ¿no? Es una experiencia muy rica para completar el día con un poco de gastronomía. Moviéndonos hacia otra zona completamente diferente, nos vamos esta vez a Monumental Callao, en el barrio de Castilla, ¿no? Vamos a hablar un poco de arte urbano y gastronomía también en Monumental Callao. En Monumental Callao ha habido un movimiento muy fuerte junto con el proyecto FUGAS. FUGAS, Arte de Convivir, es una iniciativa sociocultural que busca recuperar espacios públicos, incorporando a la comunidad local artistas, comerciantes, toda la gente del barrio recuperando su espacio público y haciéndolo suyo, ¿no? Entonces, no sé si se han ido ya, pero está lleno de murales de muchos colores que además representan a los personajes más icónicos del barrio. Entonces, es realmente interesante poder hacer un recorrido guiado por las mismas personas del barrio que participan del proyecto FUGAS y que nos cuenten las historias que hay detrás de esos personajes y poder entender un poco la coyuntura de este barrio que en su momento ha tenido un apogeo, luego estuvo un poco olvidado y se ha ido recuperando y realmente es impresionante. La gente además es muy extrovertida y es una experiencia muy divertida. Y tiene también una combinación con gastronomía. Hay distintos restaurantes, bueno, está la pastelería Ítalo también donde se come uno de los mejores turrones de Doña Pepa, en mi opinión, de Lima. Y hay también algunas cevicherías donde se puede comer un ceviche o un pan con pejerrella rebozado, ¿no? Donde podemos tener una experiencia un poquito más completa. Ahí nomás, literalmente a unas pocas cuadras, tenemos la Fortaleza Real Felipe. Entonces, se puede armar un tour de mediodía, pero se puede también poner, de repente, un almuerzo un mediodía y armar un tour de día completo donde tenemos un poco de arte urbano, un poco de historia, un poco de gastronomía y, por supuesto, estas vistas maravillosas. Esta foto, me parece, está tomada desde el último piso, la terraza del último piso de Casa Fugaz, que en su momento fue uno de los edificios más lujosos de esta zona, uno de los primeros edificios en tener un ascensor, ¿no? Este edificio es un ejemplo del apogeo de este barrio, ¿no? Realmente arquitectónicamente hermoso también. Y desde el techo, donde está la terraza, se puede ver esta vista, ¿no? Desde donde además vemos la plaza, donde está el embarcadero, donde salen las embarcaciones, a las Islas Palomino también. Entonces, todos estos atractivos están enlazados. Podemos hacer un tour de día completo, un tour de mediodía, y podemos enfocarlo en distintos aspectos, según el interés de cada uno, ¿no? Acá tenemos algunas imágenes adicionales, ¿no? De los visitantes, con los murales y el arte urbano. Y hay galerías también. No sé en este contexto exactamente cómo se vayan a gestionar las galerías. Me imagino que nos vamos a mantener un tiempo más en tours viendo los murales que están por fuera, ¿no? Y como complemento, y esto es interesante para familias, hay una opción de clases de graffiti. Entonces, para los más chiquitos, o no tan chiquitos, de repente podemos sacar a nuestro niño y a nuestro artista interno y ponernos creativos con alguna de las paredes que nos ven para jugar, ¿no? Guiados por un grafitero experto, ¿no? Esta es una muy buena opción para familias. Nos movemos ahora al otro extremo, casi de la Bahía de Lima, ¿no? A Barranco, y vamos a ver también otra alternativa de arte urbano y gastronomía en un barrio bastante diferente. Bueno, Barranco, por supuesto, lo conocemos por su bajada de baños, pero el Puente de los Suspiros particularmente, ¿no? Bueno, además está súper enlazado a la historia de Chabuca Granda, un personaje tan querido por todos nosotros, ¿no? Pero en este momento además está también invadida de arte urbano y de gastronomía, ¿no? Vemos muchos murales del muralista Jade Rivera, ¿no? Él es un artista bastante joven, artista plástico huancaíno, ¿no? Y que ha plagado Barranco de sus murales, tiene, bueno, tenía hasta hace poco una tienda y me parece que ha abierto también el Museo Jade Rivera, que uno puede hacer visitas y ver sus obras más importantes también, ¿no? Tenemos también una gran oferta gastronómica en donde uno puede ir probando distintos tipos de gastronomía, realmente hay una variedad enorme, desde cocina más de antigua taberna peruana hasta cocina gourmet contemporánea, fusión con cocina venezolana. Hay realmente una variedad interesante de lugares pequeños y de huariques que explorar en Barranco. Vemos algunos otros murales y por supuesto la vista al mar, que es esplendorosa, ¿no? Barranco además tiene ejemplos de arquitectura muy interesantes, ¿no? Como habiendo sido más un lugar de veraneo originalmente y que luego termina insertado en la ciudad, tiene algunas construcciones antiguas que realmente resaltan. Hay opciones adicionales de museos en este distrito también. Bueno, yo he puesto el Museo Mate como un ejemplo, pero a una cuadra prácticamente del Museo Mate está también el Museo de Osno, ¿no? El Mate es un poco más contemporáneo, alberga la colección permanente de fotografías de Mario Testino, pero también tienen presentaciones y exhibiciones temporales de artistas contemporáneos que puede ser muy interesante ver para quien interesa el arte más contemporáneo. Y para el que le interesa de repente más el arte virreinal, tenemos museos como el Museo de Osma, ¿no? Que también es además un edificio hermosísimo, también en la medatero de Osma, pero que alberga un arte completamente diferente a este. Nos movemos un poco más hacia miraflores, parques, malecones, no he puesto un lugar exacto porque quiero hablar de algunas experiencias que en realidad se pueden dar en distintos puntos, ¿no? Los tours en bicicleta, creo realmente que en este contexto en el que estamos viviendo actualmente, tenemos que repensar algunas alternativas y mientras más al aire libre sean más libres, ¿no? Más aireadas, más flexibles y que permitan a los grupos andar juntos, pero no tan cerca, logrando mantener el distanciamiento y la seguridad que debemos tener. Obviamente estoy usando una foto referencial, deberíamos estar todos con mascarilla y con casco puesto, ¿no? Pero el tema de tours en bicicleta, creo que nos presenta una gran oportunidad hoy, no solo en Miraflores, sino en todo Lima realmente, cada vez tenemos más ciclovías, realmente creo que hay una oportunidad para trabajar, de hecho estamos conversando ya con la Municipalidad de Lima y espero pronto con CicloLima para identificar las mejores rutas y poder armar experiencias que unan distintos atractivos con las bicicletas y hay unos trechos de repente a pie, pero que nos permitan prescindir completamente de un vehículo, ¿no? Esto es muy interesante, creo que podemos trabajarlo todos juntos como sector, en coordinación con las autoridades de la ciudad para poder identificar cuáles son los trechos de mayor interés y poder dedicarnos a que estos estén normados, seguros y cómodos para que podamos todos andar por ahí tranquilos con nuestros grupos de visitantes. Por ejemplo, bueno, tenemos obviamente un gran triángulo que conforman entre la Avenida Arequipa, la Sala Berri y el Malecón que está prácticamente por completo todo con ciclovías, pero se extiende también, las ciclovías se extienden también hacia adentro del casco histórico y el lamero de Pizarra, así que hay oportunidades interesantes para explorar no solo Miraflores, como había puesto yo en la diapositiva anterior, sino también San Isidro, Jesús María, y bueno, el centro histórico por supuesto y podemos ir paseando por Lima en bicicleta, en algunas rutas más cortas y en otras de repente un poco más extendidas para los que quieren agregarle un poquito de actividad física también, ¿no? En estas rutas podemos incorporar atractivos como el Olivar, el Parque de la Reserva, el Instituto Mágico del Agua, obviamente el casco histórico de Lima con todos sus diferentes puntos, tenemos clases de surf, esto sí definitivamente tiene que ser en la Costa Verde, hay algunas playas en las que se puede practicar, por ejemplo, en la playa Waikiki o en la playa Macaja hay diversas escuelas de surf que pueden ofrecerle sus servicios para poder brindar estas actividades a sus turistas, a sus visitantes. Tenemos avistamiento de aves también en el Olivar y en realidad también en distintos parques de la ciudad y en el Malecón incluso, pero el Olivar es conocido por el avistamiento de aves, así que para los interesados en el aviturismo es una buena alternativa, ¿no? Nos movemos luego a otra parte de la ciudad, nuevamente a Chorrillos. En Chorrillos hay diversas actividades disponibles, yo no las conozco todas a profundidad, pero podemos hablar de alguna de ellas bueno, definitivamente están las visitas al Morro con Alto Perú, con el proyecto Alto Perú, es una buena alternativa, sé también que están trabajando con distintos operadores pequeños locales y también con la Municipalidad de Lima para seguir desarrollando los guiones y demás y la señalética y poder organizarse cada vez mejor para estas visitas, pero yo les quería hablar específicamente también de lo que uno puede hacer abajo en la playa en un muelle de pescadores, ¿no? Hay diversas opciones definitivamente para hacer paseos en bote y yo hice una en particular con un pequeño operador que realmente lo ha pensado muy bien y que espero que sigan con estas actividades, que incorpora no solo, bueno, el paseo en bote y la naturaleza y la vista de la Galicia de Lima, sino que mete también historia y cura local incorporando a la comunidad local. Entonces, por ejemplo, en un mes de prueba que hice con ellos, bueno, tenía una guía chorrillana, salimos en el bote de uno de los pescadores de la comunidad de pescadores artesanales de chorrillo, de medias pescadores, y bueno, nos contaron un poco la historia de chorrillo, que además tiene un rol importante también en la historia del país, y bueno, también hablamos de temas de mar, de temas de la vida en el mar, de los nudos que puede hacer el pescador, de los tipos de peces que se pescan en el lugar, y bueno, hicimos un ceviche a bordo que siempre cae bien con una chicha. Así que es una experiencia muy bonita y realmente la recomiendo para familias, creo que puede ser una actividad muy divertida también. Nos vamos un poco más al sur ahora a los pantanos de villa, al refugio de vía silvestre de pantanos de villa. Pantanos de villa es un lugar muy importante a nivel de ecosistema, es un lugar ranzar, es un lugar particularmente importante para aves migratorias que necesitan este punto de parada. Hay ciertas épocas del año, o sea, noviembre, diciembre, hay aves que están migrando y que usan pantanos de villa de punto de descanso, de parada. También hay aves residentes, entonces es buena igual para visitar en cualquier momento, solo que en ciertas épocas del año vamos a encontrar algunas especies más que en otras. Y es una actividad que puede gustar a grandes y a chicos y particularmente a la gente que le guste el aviturismo, por supuesto. Si es que te gustan las aves, lo que más vas a apreciar, por supuesto, es ir con tus binoculares y poder identificar a las distintas especies, exactamente identificar sus características, ¿no? Pero hay también algunas otras opciones que se están trabajando, sea igual que la Municipalidad de Lima, está en conversaciones también con la gente de pantanos, tratando de trabajar algunas rutas en bicicleta, algunas actividades adicionales culturales y de relajación. Y hay también, bueno, desde Cóndor también generamos una alternativa con la inclusión de una limpieza de playas, ¿no? Queríamos, hablábamos de nuevo de cómo generamos valor, ¿no? Y bueno, obviamente con la visita y con el pago del ingreso estás aportando a la conservación del lugar, pero si se puede añadir una actividad adicional que tenga un impacto concreto como hacer una limpieza del lugar, puede ser una opción interesante que quisimos probar, ¿no? Nos vamos un poco más al sur, no vamos a hablar de todo Lurín y de todo Pachacamac, pero podemos hablar brevemente de Ichimaywari, que es el barrio de artesanos de Lurín. Ichimaywari nace de la época del terrorismo en la que Ayacucho se ve muy golpeado inmigra mucha gente de allá hacia Lima y bueno, Ichimaywari son palabras que representan a Lurín y a, bueno, el primer imperio inca que se desarrolló en Ayacucho, ¿no? Entonces de ahí nace, de Ichimas y de Wari nace el nombre de esta asociación Ichimaywari que le da el nombre al barrio de artesanos de Lurín, en donde uno puede ir y visitar a los talleres de los artesanos y también participar en la creación de alguna artesanía, ¿no? De nuevo estamos hablando de cómo generamos valor al artesano porque estamos generando trabajo y también poniendo en valor la cultura de la artesanía, en este caso en particular de la artesanía ayacuchana, pero también estamos generando un gran valor para el visitante porque es mucho más interesante que comprar tu pequeño retablo en el mercado de artesanías, poder realmente verlo en el taller del artesano, ver cómo se hace e incluso participar en algún pedacito pequeño del proceso de creación de la artesanía y llevarte incluso a casa tu propia pieza de artesanía, ¿no? Creo que es una experiencia mucho más rica, más inmersiva y más participativa que puede ser interesante también para ofrecer a sus turistas y a sus clientes, ¿no? Entonces, eso es un poco la recapitulación de algunas de las experiencias, algunas de las muchas experiencias que podríamos ofrecer en Lima y, bueno, agradezco la oportunidad de poder compartirlas el día de hoy con ustedes. Muchas gracias. Agradecemos a la señorita Inés Valenzuela por esta exposición. Vamos a ver por culminado el seminario. Agradecemos a todos por su participación en este espacio y los invitamos a visitar nuestra web y tuqueplanes para mayor información de destinos cercanos. Asimismo, agradeceremos sus comentarios en relación a la encuesta que será enviada a sus correos electrónicos. Buenas tardes.